Muy buenas a todos, desde HamnubisGamerDobardo nos encontramos en un nuevo vídeo de la campaña del Total War Warhammer 2 de los altos elfos Bueno, como os prometí, vamos a iniciar este capítulo con el asedio de la ciudad de los elfos oscuros, perdón Antes de nada, pediros disculpas de antemano porque estoy constipado, no sé si lo podréis escuchar Estoy muy constipado, pero muchísimo, tengo muchísimo moco Muchísimo resfriado, vamos, estoy muy, muy, muy constipado, como digo Entonces, si en algún momento tosos, tornudos o lo que sea, pues eso, pediros perdón Y dicho esto, vamos a preparar todo esto Vamos a... a ver un momentito, ¿dónde está el arite? Vamos a dejar esta unidad aquí, esta que se meta aquí y esta que se meta aquí, vale Vamos a llevar esta aquí Esta aquí Esta está vacía Pues vamos a meter... vamos a hacer otra cosa Vamos a dejar esta aquí, vamos a meter esta aquí Y llevamos unos arqueros normales con el arite y fuera Es un poco raro, lo sé, pero bueno Además, tenemos refuerzos Que luego los pondremos, vamos a poner esto aquí Para que dispare directamente a... a la puerta, básicamente Vamos a poner esto aquí Esto aquí Eh... vamos a poner... esto... así... así, venga Eh... le ponemos esto aquí Vale, perdón por tardar tanto, ¿vale? Eh... le vamos a poner esto con la caballería primero No quiero que me toquen mucho las... a ver... señor Vamos a ver... no me hace... ¿en serio? La he dejado vacía, no me lo creo, tío Vale El ariete que vaya... joder, le deja el ariete en el otro lado, tú Eh... a ver... esto Dispara la puerta Esto... que avance hasta aquí Esto que se meta en el grupo 2 Menos este Que vengan todos aquí Luego estos que se metan en el grupo 1 Este también Estos dos en el grupo 3 Vale Este es aquí Aquí Esto me parece que ya lo he puesto así El águila gigante No, perdón, no tengo águila gigante Vamos a coger a... A estos Que creo que no están en ningún sitio Que vengan aquí Vale, eh... ¿qué es esto? Vale, me han destruido la torre Vamos por acá Vamos a pasar por aquí Con el... este Con el águila El fénix, perdón Vale Que se mueva Que se mueva Ah, me ha caído Venga, tiramos por aquí Y cuando esté encima le tiro a los pedrolos Venga No, no he tirado nada Vale Hemos entrado ya Atacamos aquí Vamos A ver Vale Una cosa Estos que ataquen Cuerpo a cuerpo Que se me había olvidado Ponerlo Vale Vamos a ver A ver si se consigue abrir El... Un agujero en la muralla O sea, un... En la pared, vamos Vamos a parar un momentito esto Y vamos a ver hasta dónde llega Hasta aquí Vamos a disparar aquí Vamos a ir a por estos A por estos arqueros Perdón Uy, pues le estamos reventando, eh Tranquilamente A ver ¿Dónde hay arqueros? ¿Dónde hay arqueros? ¿O sí? No los veo Ataque a esto Ya está ¿La puerta va a caer ya? ¿O la puerta ha caído? Que pasen Que pase La caballería Que pase hasta aquí Ahora viene lo difícil Chicos Vamos a dejar que este pase Por aquí Que este pase Por aquí también A ver Estos que se pongan Ahí Este que se pare Estos tres que pasen También Y en teoría Ya está Muy acabada La batalla, eh Pero bueno Vamos a... Ah Vale, están disparando Así Y estos que disparen A estos Venga Tengo hechizos Con mi maga Vamos a ver Si se puede Disparar aquí Vale Ahí La red Para que dejen De disparar Vale Ahí Venga Que caiga Vale Mi águila Mi fénix Lo saco No quiero que sufra Más daños ¿Esto qué hace? Debe ir contra un solo enemigo Ahí Venga Magia Mierda No quería tirarlo ahí Pero bueno Da igual A ver Tú Aquí Tú Aquí Lo de otro caballo Tío No lo veo Tú Aquí Mi general Contra este Vale Vamos a subir Aquí Atacar Aquí Atacamos Aquí Atacamos Vale Vamos Vamos a atacar aquí Mejor Y Mi mago Mi general Está aquí Vale No sé si me dejará hacer eso No No me deja hacerlo Y chicos Final de la batalla Nos vemos En el campo En la En el mapa de campaña Vale Ya estamos aquí Chicos Vamos a ocuparlo Y nos vamos a ir ya Corriendo Lo más rápido posible A mis ciudades Del sur ¿Por qué? Porque ya podemos hacer el segundo ritual Y tengo las ciudades Desprotegidas ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar A este hombre de aquí A este buen hombre Y vamos a A investigar una cosa Porque puedo investigar Cosas ahora mismo Ay me cago la leche Eh Puedo investigar más cosas Como avances militares Lo vamos a poner Y vamos a llevar A este Como digo Buen hombre Era A Lothurn Vale Si Lo llevo hasta ahí A este Creamos aquí Y era Este Este No Era Este Lothurn Y el de por ahí Eh Vamos a crear aquí Eh Nada No voy a crear nada Voy a guardarme el dinero Eh Como digo Este va para acá Vamos a Mejorar A este señor Orden público Liderado Con más 5 Mantenimiento Menos 5 Eh Liderado Con más 5 Resistencia física Más 3 Vale Uh Esta Estaba bien Eh Vale Nuestro general Principal Vamos a Mejorarle A Eh Costo de replicamento Menos 10 Mantenimiento Menos 10 Eso va a ser Bastante bueno Y este Nos lo llevamos También Hasta por aquí Y vamos a intentar Conquistar Uh Esta Esta jodido eh Vamos a intentar Esperar aquí Dos turnos Vale Vamos a quedarnos Aquí primero Eh Podemos replicar Aquí algo No Vale Pues Chicos Vamos a pasar De turno Vamos a intentar Aguantar un par De turnos Antes de hacer El siguiente ritual Por el hecho De que Eso De que Mis ciudades Las que tengo Que defender Están vacías Ahora mismo Y no puedo Hacerlo Porque me van a Atacar los Guerreros del Caos Y me van a Me van a Reventar Básicamente Vale Esto baja Vale Vamos a pasar Entrar en guerra El bando aliado Contra Vale Al final Tengo que entrar En guerra Me guste O no Vale Eh Los elfos oscuros Están muy fastidiados Vale A ver A ver A ver Tengo suficiente Dinero Creo que Para hacer Otro ejército No estoy seguro Tendría que mirarlo Otra vez O sea Dinero ahora mismo Tenía poco Tenía creo que 600 Vale Pero mirad Todo lo que tengo De ingresos previstos Puedo hacer Otro ejército Perfectamente Así que Lo voy a Hacer Voy a quedarme Aquí Porque me van a Atacar Y espérate Que no me Revienten Porque no Tengo Nada O sea Estoy muy Tocado Vamos a Meter Aquí Dos De estos Y Este Que se Meta Aquí Vale Y Perfecto Esto hace Que nos Vale En un turno En cuatro Bueno De todas formas Me voy a atacar Hasta el siguiente turno No sé Si Quedarme A lo mejor Ataco con este Porque este ejército Lo tengo Ah Mierda Tío No sé No sé Qué hacer De guay Me voy También Con este Vamos a ir Para acá Con este Vamos a crear Aquí Un ejército Aquí En este Vamos a crear Además Uno de los No sé Tengo suficiente No No puedo crearlo Vamos a crear Este Vamos a por ello Hostia No puedo creer aquí local En serio Tú Mierda Es aquí Tío La lía petardísima Bueno Sé que esto es Absurdo lo que acabo de hacer Vale Pero No me da tiempo A irme A A A la otra ciudad Con el general Vale Pues tenemos que sacar a este Y Vamos a sacar a Vamos a sacar arqueros Vale Solo puedo uno Que bien Vale Estamos jodidos Tenemos que darnos mucha prisa Y este de aquí En realidad Lo que voy a hacer Va a ser Dejarlo aquí mejor Este si que me lo voy a llevar A esta ciudad El de abajo Que estaba por aquí Me lo llevo a Esta ciudad Tal cual Vamos a ponerle Que se mueva rapidito Y en principio Porque esta ciudad No tenía que defenderla O sea Tengo que defenderla Por el hecho de que Tengo esto de aquí Que me da Fragmentos del monorito Y tal Joder Es que tengo un mazo De O sea Construyo un mazo Mazo de Fragmentos del monorito O sea Ya lo he pasado Y también lo he hecho El ritual 1 O sea El 2 Perdón Y Vamos a intentar Esperar como digo Un par de turnos más A ver si llegan los ejércitos Ya al sitio Donde tienen que llegar Que yo creo que en dos turnos Ya deberían llegar O estar muy cerca Por lo menos A ver Y ya hago El ritual Por supuesto A ver No parece que pase nada Me van a atacar estos de aquí ¿No? ¿Se piran? Ah pues que bien Vale Esto es para acá Joder Que le poco se mueve este Tú A ver Vamos a ver Este puedo Bueno Me voy a dejar Por ahora esto ¿Qué tengo de aquí De guarnición? Vale Tengo Vale Aquí tenía muchas cosas Menos arqueros Así que vamos a hacer aquí Arqueros Vale Es lo mismo Pero cambia Armadura Que tiene mucha más este Y defensa cuerpo a cuerpo Así que vamos a meter de estos Este Nos lo llevamos ya Aquí Otra vez A ver si llega ya Esto lo vamos a mejorar Con tu cuesta 2500 Puedo mejorarlo Esto No puedo Clima inhabitable Joder Vale A ver Vamos a ver Estoy por destruir esto Y construir algo de Militar Pero no lo voy a hacer Eh A ver Ritual disponible Final del turno En teoría El siguiente turno Ya le voy a dar Yo creo O en dos turnos Como máximo Cuando tenga aquí Vale Este ejército Es que no me acuerdo Si era esta o esta Creo que era esta No sé si se puede ver De alguna forma Era la otra Seguro Si no En cualquier momento Puedo bajar esta Que un poquito Ya está ¿Sabes? Vale Eh Podemos meter aquí algo Nada No quiero meter aquí Nada ahora mismo Aquí nada Vale Pasamos el turno Chicos Acerca el ritual Ya Nos han adelantado Los hombres bestia Así que vamos a intentar Desbancarles del primer puesto Aunque Lo bueno que tiene esto Es que Aunque no hayamos hecho El primer ritual Que yo pensaba Que no te dejaba Sigue avanzando la barrita Para el siguiente ritual Yo pensaba que hasta que no hicieses El segundo ritual O sea O el ritual que fuese No podías avanzar Al siguiente ritual La barrita no te avanzaba Como si se quedaba parada Algo de eso Pero no Está avanzando Como podéis ver Y Muy bien Así que genial Vamos a poner esto ya En modo normal Vamos a poner No Entonces es esta Tú la que tiene A ver Vamos a mejorar esto Que me da muchísimo dinero Y Vamos a meter Más arqueros Y vamos a meter A ver Que tenía de guarnición Que se me ha olvidado Vale Vamos a meter Uno de Guardia del Mar del Lothel Y en teoría Ya debería estar preparado Aquí puedo mejorar A mi noble Que le vamos a meter Reponer tropas Para que se puedan Reponer aquí Antes las tropas Y esto ya debería Estar llegando Lo vamos a poner ya aquí Aunque no llega En este turno Si lo pongo así Pero bueno Y este si lo pongo Llega Buah Llega Paso mañana Vale Bueno esto está Más o menos dentro O sea eso cuenta como Si me atacan Uh Ahora esta también La tenía que defender A lo mejor No me acuerdo Era A ver Bueno da igual Me parece que me dan Un turno hasta que pueda Yo creo que en un turno Llego hasta ahí Esta Donde está Donde está el otro ejército Ah era este Además Era este Bueno en un turno llego Así que lo voy a dejar aquí Por si acaso Igualmente vamos a reclutar algo No puedo Perfecto Es verdad Que cagada eh Tendría que poner aquí Algo de militar Vale Pues vamos a hacer el ritual Ya chicos Así que allá vamos Mira Lothurn Junque del baúl Hostias Hostia Que me lo lleva Para otro lado Tú Y es este Pues aquí que vas Uff Tengo aquí algo militar Tengo esto Pues vamos a esperar eh Vamos a esperar Al siguiente turno Que se me hagan Estos soldados Y me lo llevo ya Al ejército Para allá Que tiene esto De guarnición Uff Uff Ostras No tengo nada Chaval Vamos a pasar turno Vale chicos Habréis visto Un corte Y habrán pasado Muchísimos turnos No se cuantos han pasado Pero es que he hecho Muchísimas cosas Primero Me están atacando aquí Esta facción Vale Los Skylings A esta ciudad Tengo aquí mi ejército Principal Que no quiero que muera Voy a defenderlo Como sea Y lo que he hecho Ha sido crear aquí Un ejército Y llenarlo de caballería ¿Vale? ¿Por qué? Porque mirad Toda la caballería Que tienen ellos Contando los perros Tienen muchísima Entonces lo que voy a hacer Es intentar meterme Por aquí Para ayudar A la defensa De mi ciudad Y como aquí Solo tengo uno De caballería Pues por lo menos Intentar compensar Toda la caballería Que tienen ellos Con este ejército Entero de caballería Luego He visto Las ciudades Que me van a atacar Al hacer el ritual Y no Esta llena Me la vuelven a atacar Me atacan El templo De Asurian Me atacan Lothurn Y me atacan Junkie de Baul He llevado aquí A uno de mis mejores ejércitos Que también le voy a hacer Que reclute Un par de cosillas más Que tengo muy poca ¿Qué es esto? Un dragón lunar Tengo muy poca Guarnición Así que vamos a hacer Que se recluten Un par de arqueros Vale No puedo reclutar Nada más Así que vamos a reclutar Entonces infantería Mejor Y aquí he llevado Un ejército Normalucho He creado El carro de Tirano Simplemente Para poder probarlo ¿Vale? Porque aquí tengo Una cantidad De De Guarnición Muy grande Así que con los arqueros Que hay aquí Que son los que me faltan En la guarnición Que no tengo Ningún arquero Esto lo voy a utilizar Como infantería Realmente Ya tengo bastante Una defensa Muy fuerte Aquí tengo Un ejército Normalucho Con el apoyo De otro Normalucho ¿Vale? Que son Que hace más De un ejército Entero Completo Porque aquí También tengo Muy buena Guarnición Entonces No pasa nada O sea Realmente Me podría llevar Uno de estos Ejércitos aquí Que no pasaría Absolutamente nada Y probablemente Lo haga O no Vamos a llevar Este A otra zona Directamente Porque no Quiero tener Todos mis ejércitos Por aquí Lo vamos a dejar aquí En En Anguerreal ¿Vale? Para poder apoyar A cualquiera De estos dos En cualquier momento Al del sur No creo que lo necesite Apoyar realmente Pero bueno He dado una orden A mis compañeros ¿Vale? Para que me ayuden Con los escabels Directamente Los escabels Digo Los skylings ¿Vale? Y en teoría Deberían estar Lindo para allá No lo sé Tampoco me he fijado Estaba bastante ocupado Preparando todo Para el ritual Y para la defensa Contra estos Así que Cuando esto pueda ser Voy a atacar aquí Voy a hacer el ritual Ya chicos Iniciamos el ritual Eh Porque mirad Donde están los Hombres lagarto Son 10 turnos Así que chicos Allá vamos El ritual ha empezado El ritual ha empezado Mi señor Aun colaborando Tus mejores adeptos Tardarán algún tiempo En completarlo El ritual tiene tanto poder Que el gran vórtice Se distorsiona Por su influencia De acuerdo Pero cuidado Con el vórtice Las fuerzas de clase Infiltrarán este mundo Para atacarte De acuerdo Vale Eh A ver ¿Eh? ¿Por qué me van a atacar A esta ciudad? En ¿A cuál me van a atacar? No puede ser Si me Me ponía que las que tengo De que defender Son esta No Me ponía Esta Esta Y esta En serio me van a atacar La del sur La del norte Perdón Pues corriendo Para allá No vamos a llegar Ni de coña Pero bueno Eh Pues que bien ¿No? Que O sea Que gracioso El que la pone Que te pone una ciudad Y luego es otra Eh Bueno Estoy muy jodido Esto vamos a hacer Ah También me queda otro turno Vale Pues chicos Pasamos De turno A ver Que es lo que hacen Porque es que Como me atacan En esta ciudad Estoy jodido Porque es que Me ponía que Esta ciudad No me atacaban Me atacaban Las tres Que os he dicho antes Así que Me voy a cagar En todo Como me la destruyan A ver A ver El caos Más Nada 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 Caos Se tiene que estar Ya aquí al lado Vamos Aquí los skillings Que me atacan Caos Me atacan A esta Pues venga Simulamos No puedo hacer nada Partida de guerra Del águila Vale Eh Pues nada Muy bien Eh Vamos a llevar Estos Pero es que Entonces Que pasa Que no me va a venir Nadie más aquí A atacar Es decir Solo vine este Vale A ver Que vamos a hacer Chicos Pues primero Vamos a atacar Aquí ya Porque no Y me voy a poner Por aquí Vale El siguiente turno Si no me atacan Ellos aquí Mejora de asentamiento Vamos a mejorarlo Eh Vamos a ver Puedo mejorar Más cosas Vale Vamos a mejorar Esto Y ya no me queda Dinero Perfecto Pues Vamos para allá No entiendo esto La verdad O sea Me ha dejado muy No sé Muy Anonadado Sinceramente Voy a llevar aquí Mi ejército Porque a lo mejor Puedo llegar a hacer Un poquito de daño A estos dos ejércitos Con esto Pero me parece Que voy a tener que sacar Algún ejército De por aquí Y llevarlo para allá Así que vamos a empezar A moverlo Este Dentro de lo que cabe No me termina de preocupar Porque uno Dos Tengo muchas unidades De Para defenderme Pero aún así Vamos a hacer Eh A ver Que hacemos aquí No sé que hacer Vamos a hacer aquí Otro general Eh Normalito De los baratos Este Lo vamos a poner aquí Y vamos a empezar A reclutar Como locos Solo puedo reclutar Una Que bien Vale Pues esto Ya está movido Pasamos de turno Seguramente ahora me ataquen Aquí el ejército No sé por qué me da El espinazo De que van a hacer eso Yo lo que quiero Es ponerme aquí Al alcance de la ciudad Para poder atacar ahora Con el ejército este Y así Tener un Dos para dos Básicamente Con la ayuda De la Del ejército Que tengo dentro De la ciudad Pero claro Una cosa es lo que yo Quiera que pase Y otra cosa es lo que Vaya a pasar Que me parece que va a ser Muy diferente a lo que Yo estoy pensando Así que vamos a ver Porque ya les toca a ellos Los skerings Me atacan Vale Y por qué no puedo Es decir Me quedan dos turnos Todavía para esto No puedo O sea Que se Vale Me atacan Directamente Vale Pues nada chicos Batalla importante En teoría no se nos dan Como ganada Pero bueno Nunca se sabe aquí Tienen mucho perro Y mucha caballería Eso sí Así que eso nos puede venir Muy 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 bien Chicos Así que nos vemos En el campo de batalla Vale chicos Ya estamos aquí Vamos a preparar Un poquito Todo esto Vamos a moverlos Un poco Para la derecha Quiero que la puerta Este bien Protegida Primero Vale Vamos a poner aquí Vamos a poner Todo básicamente Lleno de arqueros Que tengo muchísimo Para ver si así Podemos matar A todos los que vienen Por ahí O no Y además Poder intentar Así cogemos Todas las torres También Que es una idea Muy buena Eh A ver Este está aquí A ver ¿Están todos metidos? No Aquí falta uno Este está ¿Dónde está? Este aquí Vale Y lo metemos Por aquí O sea Este está aquí Aquí Vale Pensaba que estaban En orden Pero no Vale Pues entonces Este Vale Este lo tengo aquí Pues este lo vamos a dejar En el grupo de cuerpo a cuerpo Entonces Que me sobra Vamos a dejar aquí A Dos pavos A dos chicos aquí Dos unidades Perdón Eh Vamos a dejar aquí A A ver Esta la vamos a dejar aquí Aquí Esta la vamos a dejar aquí Esta la dejamos aquí Vale Y esta la dejamos aquí Vale Espérate Vamos a dejar también aquí Cogemos estos dos Así Luego si no Si vemos que no los necesitamos Aquí abajo Pues los ponemos en otro sitio Y ya está Vale El punto final Donde está aquí Vale Vamos a dejar aquí a mi noble Que tiene muy mala Es muy malo Por ahora Eh Y en principio Vale El lanzavirotes Lo vamos a poner Aquí Yo creo que aquí puede hacer daño Así que chicos Comenzamos la batalla Lanzavirotes Llega Que dispare aquí Que dispare este aquí Este que dispare aquí Vamos a centrarnos en alguna Torre Este que dispare Mejor aquí 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 Vamos Esta no hace nada Pero bueno Esta que dispare a los perros Vosotros disparad aquí Y tú aquí Vale Vale chicos A ver Estamos Está complicada la cosa Eh Vamos a llevar el pajar aquí Vale Perfecto Vale A ver Vale Vale Atención Un momento Vamos a pausar Chicos Vamos a hacer Una cosa Estos arqueros Que se vayan aquí Estos A ver A ver Como lo hacemos Como lo hacemos A ver Estos aquí Estos aquí Vamos a hacer una cosa Y vamos a bajar A todos los arqueros Directamente Ya está Vamos a bajarlos Venga Si A todos Metemos aquí A Aquí A estos Vamos Vamos Aquí Vamos Vamos Para allá Vale Tú te vas A quedar aquí Y tú Te vas A quedar aquí Atacamos 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 Vamos 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 a atacar Con este aquí Este lo dejamos así Y vamos a subir Y vamos a subir ¿Dónde estaba? Aquí subimos A ver Aquí Y este lo subimos A aquí A nuestra aquí Venga vamos Tengo Tengo este arqueror aquí Este arqueror aquí Este arqueror lo vamos a subir aquí Para que dispare Vale Perfecto A ver A ver A ver A ver ¿Dónde está? Aquí está ¿En serio se ha metido aquí? ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Vale Hechizos Hechizos Chicos Hay uno Aquí otro Vamos a subir aquí a este Vale No puedo hacer esto Hacemos esto Perfecto Vale A ver Aquí Y aquí Vale A ver Más hechizos Nada Tenemos que utilizar este A ver si cae A ver En teoría ya Tiene que caer Vale No lo ha hecho Venga vamos 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 Nuestro aguilita Vamos para allá Han entrado Han entrado Nuestro general Aquí Vamos a retroceder A los arqueros A ver Aquí todos menos este Que vengan aquí Y este estará disparando Por lo menos No está disparando Que bien Vale Vale A ver Vale 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 A ver A ver A ver Perfecto Esto es aquí Esto es aquí Vamos Está complicada La batalla Va a ser difícil Porque Tienen muchísimos Hombres Vamos a disparar Aquí Estos que disparan Vamos a disparar Todas estas Unidas Y ya está Vale La puerta Vale Porque se ha abierto La puerta No tiene ningún sentido Vale A ver La maga La maga Perdón La maga Vamos a llevar Esto aquí Mejor La maga Que ataque aquí Vamos Lanzavirote Se está disparando O no Vale Vamos para allá Este se va a venir Aquí arriba A ver si se puede Venga A ver Mi general Está bien ¿No? Sacará Bueno Este me da igual Que mora Realmente Vamos a meterle También ahí Vamos a llevar La maga También aquí Vale Y este Está todo aquí Muerto Uf Vamos a tirar A por esto A por este Perdón Vamos a ver Lo de que no te muevas No lo entiendes Vale Vamos a subir a este aquí Y esto lo llevamos aquí Estos están acabados Este Cojo Lo llevo para acá Este Vamos a llevar a este Voy a luchar contra este Porque este no puedo subir Por supuesto que no Vale La maga Hacemos así Y no me queda magia Perfecto Vamos a llevar Este arquero aquí Este arquero Este arquero Lo llevamos aquí Vale Vale Este arquero ¿Dónde va? Hasta luego Este lo vamos a llevar También aquí Vale Este lo vamos a ¿Este dónde va? Lo vamos a dejar aquí Por ejemplo Y Vale Vamos a salir aquí Con estos dos arqueros Con estos cuatro arqueros Mejor dicho Vale Vamos a ver Porque no me ha hecho caso Cuando le he dicho Que venga A por esto Esto está ganado ¿Eh chicos? Está muy ganado O sea Bastante Bastante Tú también Vas a venir aquí Vamos Vamos Mi maga No tiene Magia Metemos aquí En general Lo metemos aquí Este está aquí Luchando contra el general Que ha muerto Perfecto Vamos para allá Esto lo vamos a llevar aquí Que ataque aquí Y estos arqueros Los llevamos aquí Perfecto El general suyo ha muerto Esto ya está acabado chicos Esto está acabado Esto está acabado Metemos esto cuerpo a cuerpo Vamos a meterlo aquí Aunque ya está ganado chicos Y ya está victoria chicos Puff Nos ha costado Ha sido una batalla Complicadilla O sea No ha sido fácil Tengo que reconocer Que no lo he gestionado El todo perfecto No lo he gestionado Muy bien la batalla Dentro de lo que cabe O sea Tampoco ha estado más gestionado O sea Yo lo considero Una batalla Que está decente Pero lo podría haber hecho mejor Obviamente También se podría haber hecho peor Pero bueno En fin chicos Vamos al mapa de campaña Vale chicos Como veis Mis lanceros Han hecho Muy buen trabajo Aparte de contener Las líneas Que por ejemplo La puerta La han hecho genial Eh Han matado Muchísimos soldados Y mis arqueros también Vamos a A ver Vamos a ver La experiencia De las unidades Que ya que estoy Y aprovechamos aquí Que están Estos en cuenca A ver si me puedo mover Ah bueno Es que estamos en el turno De los scalings Vale Vale Estos se van a la otra ciudad Bueno Estos se los han abandonado Totalmente Aunque se van Estos yo también Bueno No me importa Porque voy a mover Este ejército aquí Me irán atacando Todas estas ciudades Los del caos Seguro Aunque no sean Las que tienen que atacarme Pero bueno Vamos a simular No pasa nada Vale Vamos allá No sé por qué se va por allá En teoría Soy yo el que está haciendo Lo de Que va a dar toda la vuelta Bueno A lo mejor llega incluso antes A las ciudades del sur Eh Lo más que no tiene Ningún sentido Uh Partida de guerra del águila Aquí vienen Me imagino que estos También serán Han cogido pasta Encima Ataca Espero que no me ataque En esta ciudad Vale Vale Chicos Eh Vamos a poner Población feliz Vamos a hacer una cosita Que no quiero liarla Del todo Eh Mi ejército Este está aquí Lo vamos a llevar Aquí Vale Aquí Eh Vamos a mejorar Epa A ver Uh Ingresos 600 Perfecto Eh Vale Una cosita Vamos a ver que luego se me olvida Vamos a mejorar aquí Nuestro super general Y vamos a meter Coste de reclutamiento Menos 10% Eso me parece muy bueno Vamos a entrar aquí A ver A ver Aquí Aquí no llega Tío No me lo puedo creer Bueno Atacamos con este Simulamos Y les matamos Perfecto Eh Reabastecemos No creo que me pueda mover Lo suficiente como para llegar a este ejército O si Si puedo Si puedo Y les reventamos Madre mía El ejército este que vino Se ha servido Eh Vamos a darles Reabastecimiento Y vamos a llevar a este ejército allí Y lo vamos a conquistar Aunque esto ya está Bueno Esto no tiene mucho la verdad Vamos a ver Eh Le metemos aquí un corcel Le metemos velocidad Y ya está Metemos aquí magia Vale Eh No puedo mejorar ya Uy Me cago en la leche Espérate Atrás A ver Eh Indesmoralizable No se puede mover Vale Siguiente nivel Hechizo de potencia Tiempo de espera Unos 50% Eh A ver Que hechizo sea aquí Vórtice Uf El vórtice Destierro A ver Potenciación Vamos a ir a por esto A por el destierro Perdón Eh Vamos a mejorar aquí A nuestro guerrero Número 2 Le vamos a meter Mira Velocidad Y defensa cuerpo a cuerpo Me da la misma que aquí Pero aquí me da más Aparte Perdón Velocidad Eh Vamos para acá Con narices Y cuando podamos Atacamos aquí Este que se meta En la ciudad Cuando pueda La ciudad Esta Vamos a meter Eh Vale A ver A lo mejor me espero Meterle esto Mira Espérate Guardia del mal De Lothren Espérate Esto lo tengo con escudos No tengo como guardia del mal De Lothren Vale Pues lo voy a crear aquí Eh Vale En principio A ver Esto estoy creando aquí Un ejército Que ya no me sirve Vamos a quitarlo Este ejército Lo llevamos aquí Vale Puedo construir algo más Aquí puedo construir algo Que todavía no lo voy a construir Eh Vale Vamos a construir esto Eh Aquí podemos construir más cosas A ver Que más construimos Nada Y aquí podemos construir nada Vale chicos Pues vale Eh Vamos a dejarlo por aquí chicos No sé cuánto tiempo durará este capítulo Pero yo llevo grabando más de una hora Eh Probablemente quite mucha paja Que ha habido Durante Eh El turno Durante la mitad del vídeo Más o menos Que he estado pasando mucho de turno Mejorando Creando soldados Etcétera Etcétera Para el vórtice Y para Este ataque Así que chicos Espero que os haya gustado este capítulo Eh Si es así Dejar un me gusta Que siempre ayuda muchísimo A la persona que crea Vídeos en Youtube Que sube vídeos en Youtube Suscribiros al canal Si no lo estáis Cualquier consejo Como siempre Como estáis haciendo Los últimos capítulos Desde el principio de esta serie Son muy bien recibidos Pero muy bien recibidos Y chicos Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós